Dividir un número entero entre una fracción propia. Dividir 2 entre 3 sextos igual a... Cuando divides un número entero por una fracción, te estás preguntando cuántas veces esa fracción puede entrar en ese número. Tenemos dos figuras y llenamos 3 sextos en cada una, lo cual es la mitad de cada una. Ahora llenamos otros 3 sextos en cada una y así obtenemos que 3 sextos cabe 4 veces en el número entero 2. Multipliquemos. Recuerda que se multiplica en forma cruzada o bien invertimos la fracción. Así tenemos 2 sobre 1 por 6 entre 3. Y obtenemos 12 tercios. Si dividimos 12 entre 3, obtenemos 4. Así que cuando divides 2 entre 3 sextos, obtienes 4.